Es un timita así de los chichos, son timitos A llorarme de mi caballo, a llorarme de mi caballo Pero un día me cogieron a luz Y hoy me dieron ya por ti mi libertad Y de nuevo mi señor puedo volar Y cambiar la forma mía de ver Ya he dejado los panotes de presidio Hoy se abre un mundo nuevo para mí Y he sufrido en una ceda de castigo Hoy de nuevo mi señor vivo ¿Habéis visto los acordes? ¡Qué bonitos! Es un mundo ciego y nada Y si miras solo es para sufrir Y cuando llega el día en que te quiero ver La persona que tú quieres frente a mí Tú no puedes abrazar la ceda de castigo Ya he dejado los panotes de presidio Hoy se abre un mundo nuevo para mí Yo he sufrido en una ceda de castigo Hoy de nuevo mi señor vivo feliz Y si miras solo es para sufrir Y si miras solo es para sufrir Y si miras solo es para sufrir